Si hablaras de las cosas que hacen característico a México, sin lugar a duda dirías que la comida. Y si hablaras de la comida mexicana, de las primeras cosas que te vendrían a tu mente serían los tacos. Y si hablaras de los tacos, definitivamente los tacos al pastor serían de los primeros en los que pensarías. Pero, ¿realmente sabes mucho de los tacos al pastor? Por eso, aquí en Lo que te comes te traemos 5 cosas que no sabías de los tacos al pastor. Y como siempre, no te olvides de suscribirse para más tops y noticias de lo que te comes. El origen de los tacos al pastor se remonta al Oriente Medio, en donde existe una larga tradición de preparar el cordero, el pollo y la res en trompos como nosotros los conocemos. Por toda Europa y en Oriente Medio, lo puedes encontrar con el nombre de shawarma, kebab o giro, según la zona donde te encuentres. Ya en México, el origen de los tacos al pastor se encuentra en la migración de libaneses al territorio nacional durante los años 20. Obviamente, estos migrantes traían consigo costumbres, cultura y sobre todo gastronomía, de tal manera que el origen mexicano del taco al pastor es libanés. Ahora bien, el antecesor del taco al pastor mexicano fue originario del estado de Puebla, donde se seguía preparando el shawarma, pero en lugar de usar el llamado pan árabe, ahora se utilizaba tortilla, tanto de maíz como de harina. A este se le conocía coloquialmente como taco árabe, y hasta la fecha se puede seguir adquiriendo como tal. No se sabe a ciencia cierta cuándo se comenzó a elaborar el taco al pastor como ahora lo conocemos, sustituyendo el cordero, la res o el pollo por carne de cerdo. Lo que en estricto sentido es una total contradicción a su origen árabe, ya que en la cultura árabe se encuentra mayormente prohibido el consumo de carne de puerco. Muchos historiadores culinarios ubican la creación del taco al pastor en los años 60, en la taquería llamada El Tisoncito, aunque esto lo disputa la taquería Bagdad de la ciudad de Puebla. Ya que se dice que la taquería El Tisoncito lo que aportó al taco fue la piña y no el taco en sí. En 2019, el sitio Taste Atlas, especializado en gastronomía internacional y originado por el periodista croata Matija Barbic, realizó un listado de algunos platillos típicos y más populares que existen alrededor del mundo. Por ahora, este sitio se considera como el Google Maps de la comida. Dicho listado se llevó en forma de evaluación en la que chefs, especialistas de la cocina y otros conocedores del tema participaron para calificar los platillos que cuentan con más demanda dentro de sus países. En el resultado, destacaron comidas mexicanas como las enchiladas, los burritos y, obviamente, los tacos al pastor, los cuales se posicionaron en primer lugar de todo el mundo. El taco al pastor fue calificado con 4.4 estrellas de 5 posibles y con esto se coronó como la mejor comida típica del mundo, seguido por la pizza napolitana y la lasaña boloñesa, en segundo y tercer lugar respectivamente. Pues bien, ahora ya saben estas 5 cosas que antes no sabían del taco al pastor. Un motivo de orgullo para la comida mexicana. Si te gustó el video dale like, comparte y sobre todo suscríbete para más tops de lo que te comes. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!